Vámonos ahora con Yurka que sale en defensa de Don Vicente Fernández y además nos confesó que sí, de repente da sus canitas al aire con Juan Osorio. Vean. Pues no es un cambio, es un regreso más bien. Es algo que extrañaba el solecito caliente. Véanme toda bronceada. Ya tengo bronceado hasta el jundillo. Todo, las tetas, me he bronceado desnuda, toda así, yo natural. Espérate, ¿qué no ves que le estoy dando una entrevista a la prensa mía? Yo me comí uno más joven, tenía. Bueno, tiene porque no se ha muerto. Me lo comí pero no lo maté. ¿Qué ha sido? No, ahorita en Mérida me comí un mulato de 28. Oye, pero prefieres menores o mayores como Don Vicente. Yo prefiero lo que caigan. Yo porque Juan no se decide a las bodas de... ¿Cuáles son las más? Cuando Juan se decide a las bodas de Rubí, pues entonces me tiro del agua andando con él. Pero mientras hay que comer canita fresca, él come canita fresca por su lado. Yo como canita fresca y de vez en cuando comemos los dos gallinas viejas que hace buen caldo. Tiene una carrera intachable, es un ídolo de la música mexicana y que todos nosotros debemos defenderlo y apoyarlo. Yo sé que la labor de ustedes de la prensa es verse en un punto mediático para escuchar opiniones de un lado y de otro y contar toda la historia. Pero también un poquito homenajear esa carrera tan extraordinaria que nos ha dado el señor Fernández. Hasta aquí con los espectáculos. Quédese en casa, quédese en el 6. Vamos contigo, Ana.